Yayo Gutiérrez, uno de los pioneros y pilares de YouTube México. Cagó el rose del wherever y fue padrino de varios youtubers que hoy en día están consagrados. ¿Estamos orgullosos? Luisito Rey, el hombre más sexy de YouTube. Se quedó a dos votos de ser presidente de la república, ganó el programa de la isla y ganó bailando por un sueño. También di que tengo nalgas esponjadas. Ah, tiene unas nalgas muy esponjosas. ¿Qué canal es mejor, Luisito Rey o No Me Revientes? Luisito Rey, con el simple hecho de que sube videos y yo no. Ellos dos se enfrentarán cara a cara. No puedo hablar de YouTube porque realmente no veo tu canal, güey. ¡Ah, por favor! Uno a uno por ver quién es el mejor creador de contenido. Esa podría ser también como que una parodia de alguna escena de alguna película. Está bueno, está bueno, me late. Que sea mexicano o que sea extranjera. Yo creo que también podría quedar como que muy abierto, ¿sabes? Pero es que sí, entramos en un mundo muy, muy abierto. O sea, creo que si seleccionamos la película... Podría ser como que el reto que sea Tarantino, tal cual, como que... Tarantino, no puede ser posible. Bueno, a ver, ¿quién es mejor personaje? ¿Yayo Gutiérrez o Luisito Rey? Luisito Rey, obvio. Ok, pero es que ¿sabes cuál es el pedo que tú interpretas a más personajes como Luisito Rey? Ajá, sí, o sea, soy más completo, claro. Soy más versátil, claro. Soy más versátil. Primer actor, claro. Soy más artista. Yo creo que un 20 de diciembre podría ser, güey. Próximo 20 de diciembre. Yayo Gutiérrez contra Luisito Rey. Próximo 20 de diciembre.